¿Está hablando? Henry, me encantaba trabajar con él, porque él, a pesar de que es un niño pequeño, es muy inteligente y tiene muchas habilidades. Siempre estaba con su profe y yo, su profe y yo, su profe y yo, su profe y yo, yo, profe y yo, y siempre fui a pendiente de todo lo que había que hacer. Él me ayudaba mucho a buscar los lápices y también los ritmos, a estar pendiente de que los demás no eran los lápices y a repartirlo entre los grupos que estábamos. Él tenía una cualidad, que él, aunque yo estuviera al lado de él, siempre estaba, profe, 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 y yo dije, mi amor, yo estoy aquí, profe, profe. Es un niño que, a pesar de su tamaño, tiene una gran disciplina y también tiene un gran abrazo. Es Henry Pide, que merece mucho respeto, así como te lo he repetido, siendo el más pequeño de todos. Yo necesito un aplauso para el gringo. Mi amigo Alfred, y será, a su paso de frente, por favor, señor Alfred, para que lo podamos hacer. Al fin, con su profe, 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 usted, y yo siempre le decía, sí, sí puedes, sí debes de aprender. Y tomándolo en la mano, siempre iniciaba la primera palabra, o la primera parte de color. Y tomándolo, siempre iniciaba y decía, profe, sí, ya aprendí, profe, y yo le decía, sí, pues, que solamente falta práctica y aprender. Él es un niño bastante inteligente también, es un niño muy disciplinado también. Él es un niño muy colaborador, siempre me vivía pendiente de que los demás estuvieran todos los libros y los cuadernos en su curso y en su curso. Necesito un aplauso para mi amiga. Y la señorita Lezzi, estará por ahí, la señorita Lezzi. Venga, señorita Lezzi, paso, paso al frente, al frente, como es para mí. Ven, con su calma y su paciencia, pero siempre estaba activa, activa en todas las actividades que estamos realizando y hacíamos. Es una niña muy disciplinada, silenciosa, tranquila, muy callada. Es una niña que siempre estaba pendiente de que siempre adquiría esta tarea. Aún cuando estábamos de creo, decía, profe, ya vamos para adentro a esta tarea. Yo, no, espérate, que todavía están nuestras horas de descanso. Y está nuestra hora de divertirlo. ¿Uno te quiere divertir? Yo soy un profe. Algo que me encanta de ella es la paciencia que tiene para realizar todas las cosas. Por eso es lo que los niños cada día nos ayudan a ser pacientes. Porque nosotros los grandes siempre tenemos la velocidad de que queremos hacer la cosa rápida. Sin embargo, ellos son muy tranquilos y pacientes. Un aplauso para mi amiga Lezzi. Mi amigo Brandon, un paso al frente, Brandon, por favor, para que te puedan los padres ver. Allá adelante, ahí, para, para. Para adelante, Brandon, más para adelante. Brandon. Es un niño muy talentoso, con disciplina, también muy, pero muy activo. Es un niño que le gusta compartir, jugar y también creativo. Era un niño que le gustaba colorear. Un niño que le gusta, miren, ser responsable con lo que es. Un niño que ayuda bastante a la maestra también. Ahora, por eso he sido, el brazo se queda ahí, por favor. De mi amigo Henry, se ponga al lado de Brandon, su amigo Brandon. Allá, también, allá adelante. Y también mi amigo alguien. Yo quiero que ustedes observen esos tres caballeros que están ahí delante. Pasen más adelante, mis amores. Un paso más adelante. Echen más para adelante para que papi y las mamis que están ahí, los amigos, puedan ver. Mírenme. Brandon, levanta mis manos para que te pueda ver. Mírenle la carita de ese señorito que está acá. Brandon era el que iniciaba los bailes en el curso. Y ponía a esos dos caballeros y el grupo entero a bailar. Y comenzaba a repartir la ordenanza. No, que no es así, que es así. No, que no es así. Ven a decirte cómo es. Y siempre estaba activo en los bailes, en colorear. Y hasta que los demás colorearan disciplinadamente, sin salirse. Le decía, que no es así. Ven a ver cómo es, que es así. Ese caballero, señores, miren, esos tres caballeros, encendían el curso con sus bailes que hacían. Y se ponían para acá y se ponían para allá, para allá. Yo necesito un breve, un fuerte aplauso para ellos. Rienes aplausos a esta mujer. Gracias. Muchísimas gracias a los gran bandas y gran bandas. En esta grabación, puede sentarse. Ven para la foto de Brandon.